Moni Vidente asegura que Johnny Depp será quien ganará la demanda contra Amber Heard Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento Y darle like al video si te gustó e interesó la nota Y es que la controversial Moni Vidente volvió a ser tema de conversación tras hablar del tema del que todo mundo está hablando últimamente Que es el juicio de los actores Johnny Depp y Amber Heard Un juicio que sin duda ha sido muy mediático y que ha causado alboroto a nivel mundial Ahora la vidente más famosa de México sorprendió al revelar entre sus predicciones quien ganará este juicio Que ha sido televisado por el mundo y que sigue generando bastante polémica De acuerdo a Moni Vidente, será Johnny Depp quien gane el caso ante Amber Heard, su ex esposa Con quien enfrenta esta demanda de 50 millones de dólares A vista de Moni Vidente, Johnny se hará de una millonaria cantidad de dinero Como compensación por los contratos laborales que perdió al atravesar toda esta polémica con Amber Heard Por otro lado, entre las predicciones de Moni Vidente, asegura que Amber sí engañó a Johnny Depp con Elon Musk Y que la hija es de él, asimismo señaló que los 50 millones de dólares que le ganará su expareja No es nada en comparación a su millonaria fortuna, pues cuenta con mil millones de dólares Así Moni Vidente sorprende ante esta predicción Que sin duda ha dejado a los fanáticos de Johnny Depp muy felices Gracias por ver el video